Vale, a ver, para hacer la solución vamos a empezar por una copia del que ya está hecho y para hacerlo rápido, como ya la estructura de navegación está vista y tal, voy a intentar borrar lo que hay aquí, lo que pasa es que como tiene este rollo de agrupar los paquetes y no sé bien cómo eliminar el model y dejar la carpeta data, que aquí da igual, aquí elimino los dos y ya la crearé, pero me va a tocar las narices luego aquí porque me va a unir navegación y UI, pero bueno, bueno, dejo screens, da igual, sí, vale, tengo state, state, voy a eliminar el biomodel y luego lo creamos y voy a dejar el menú y me voy a cargar, bueno, ya como ya sé que tengo las dos partes, me voy a cargar solo las clases y crearlas desde ahí y dejo la estructura de paquetes ya montada y listo, porque sí que serían los dos ejercicios, el menú, entonces partimos de que tenemos la activity, vale, en este caso lo que hice fue instanciar el biomodel, hacer un biomodel común a ambas, eso sí, no sería necesario, no lo pedía en el examen, pero es la manera de que las dos actividades tengan coherencia. Lo que hago aquí es, en lugar de instanciar un biomodel para cada uno de los ejercicios, distinto, o el mismo dos veces, que no sería la misma historia, creo uno solo y lo paso a través de la navegación como parámetro. Para esto tiene que existir, claro, la clase Client Bmodel, que en algún momento la vamos a necesitar de todas maneras, entonces, bueno, vuelvo a crearla. Vale, las traigo, paquete de destino, aquí me autocompletarán, dentro de UI.state, lo vuelvo a crear, bien, entonces creo el biomodel, vale, y como cualquier biomodel de estos tenemos que heredar de biomodel, estaríamos usando, vale, que nos da, espera, Android Lifecycle, es esto, sí, pero, espera, no, no me cuadra, no, tiene que ser el constructor, es esto, sí, porque siempre tengo la duda de, vale, sí, sí, no es este, el problema es aquí, aquí esto funciona, pero esta librería es de Compose específica, es la de biomodel de Compose, para lo cual hay que, tenemos que, recordemos que para trabajar con el biomodel, necesitamos la librería de, ¿no? Ah, no, creo que con la, con el, con el template de Material 3 ya no había que añadir nada, me parece que en la, que antes sí teníamos que añadirlo, si mal no recuerdo, que sí que había, en Material 2 me parece que sí que había una dependencia para poder tener las utilidades de biomodel de Compose, creo recordar, eh, aquí no nos hace falta, solo tengo la de navegación, las otras son las que venían por defecto, añadí la de navegación, entonces, eso, por otra parte es verdad que, eh, aquí lo estoy haciendo, que lo dejo comentado, en, aquí en Compose, pero, realmente se podría declarar el biomodel con la librería, eh, sin ser la librería de Compose fuera, en este caso, que igual sería más apropiado, pero la verdad es que ni lo intenté en su momento, si hago esto aquí, ya no usaría, ya no debería usar esta, si no, habrá otra, view model, de live, de live scope, es que ahora no me acuerdo como era de, como era de otra manera, la otra vez no me quise rayar, bueno, vamos a lo que vamos entonces, que ya lo dejé aquí, simplemente lo dejo como duda, probablemente sería más apropiado, porque no necesitamos la de Compose en este caso, porque lo que tenemos es un view model común a toda la Activity, en este caso, bien, eh, entonces, lo instanciamos y lo pasamos a Navigation, que es lo único que cambia respecto a lo que hacíamos, insisto en que esta parte no era necesaria, se podía hacer directamente, eh, uno distinto, pero mejor así, porque tiene más sentido, entonces, en navegación, lo que tenemos, es toda la estructura que tenemos siempre, con la única diferencia de que ahora, eh, ese view model que recibimos como parámetro aquí, lo vamos a pasar a cada uno de los dos, eh, de los dos ejercicios, de manera que sea común a ambos, no tiene más, entonces, si que vamos a necesitar una Screen inicial para un ejercicio, y, eh, que la muevo ahora, a, eh, fuera de Navigation, a, eh, Screens, punto, eh, esto era, SinginScreen, vale, vuelvo para allá, y nos hace falta crear también esta de aquí, y moverla a Screens, punto, ListUsers, vale, refactorizamos, y, pues nada, realmente, esto de una navegación básica está, tenemos las dos Screens iniciales, que serían cada uno de los ejercicios, y el view model, que por ahora está vacío, común a las dos, vale, viendo el enunciado, bueno, el menú ya estaría con los dos botones, ya no me paro con eso, vamos al tema de aquí del registro, que está basado, realmente es una modificación de lo que habíamos visto con el login, podríais haber copiado el login y haber modificado partiendo de ahí, como no, ahora en andar abriendo y cerrando, de igual tardaba más, vamos a simplemente entender el contenido, eh, entonces, para, si te parece, vamos, no sé si prefieres hacerla, sí, ¿no? Vale, eh, SinginScreen, vale, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a ello, primero, SinginScreen, vamos a necesitar un scaffold, porque, eh, porque tenemos, la, tenemos esta top up bar de aquí, vale, entonces, el scaffold va a tener una top bar, que va a ser una función composable, el intro hace, que va a ser de tipo top up bar, vale, la top up bar de material 3 ya no nos da más opciones que trabajar con title, por un lado, el título va a ser registro, y, eh, y luego vamos a tener, esto está pegado a la derecha, realmente se podría hacer en una row, eh, así, yo lo que pasa, yo aprovecho para usar actions, porque ya lo posiciona a la derecha, típicamente actions es para iconos, eh, es verdad que hubo quien lo metió, quien en title, de hecho, esto está mal, ¿no? Claro, perdón, title no es esto, title es también una función composable, precisamente para poder hacer eso, con un text, con texto igual a esto, ahora bien, en vez de un text, aquí podríamos meter una row, con un text y otra cosa, si el texto le ponemos peso 1, ya lo otro quedaría pegado a la derecha de todo, sería una opción, yo lo hice, bueno, sí, lo voy a hacer ahora, sí, porque la otra solución ya lo tenéis hecho con actions, por hacerlo distinto, entonces lo que podríamos hacer aquí es, en vez de esto, metemos una row, y dentro de la row, eh, metemos el texto, y metemos también un, eh, otro text, otro text, que sea cuenta, cuenta y un valor. Aquí si nos acordamos de los place holders, eh, podríamos poner un place holder para luego sustituirlo por un valor cuando extraigamos esto como string, no sé si lo podemos poner ya en el literal, esto es para cuando los traigo aquí, eh, espera que tengo demasiados errores, entonces no me sugiere eso todavía, vamos a arreglar primero esto, los padding values, a ver, voy a tabular, vamos a ver cómo está esto, top up bar, bueno, primero que scaffold me obliga a poner la anotación de experimental, top up bar también, esto es el contenido de la top up bar, que ya es el row, con lo cual no lo necesito, aquí cierro, y solo me quedan los padding values, vale, y los padding values, lo dicho, es simplemente el espacio que el scaffold le va a quitar a la pantalla para que lo de dentro, pues quede limpio. Aquí lo que voy a hacer es, eh, déjame pensar, pues realmente en column, puedo tener ya lo que sería el bloque de, el bloque de, de registro, entonces yo lo que hice aquí, pues ya creé quizás una, ya lo subdividí, eh, vale, entonces, string in block, por ejemplo, una función composable, que luego veremos que es lo que recibe, una de las cosas que necesitaremos es que esta función, eh, tenga el padding values, no, pero vamos a hacer una cosa, espera, pero el tema es, como tengo esto, lo que voy a hacer es que, eh, lo que es el bloque azul, para separar las dos cosas, sea el bloque, este, esta nueva función composable, el resto, la gestión del padding que tiene antes, el espacio que tiene, y el hecho de que esto esté centrado dentro de todo lo demás, lo voy a poner por encima, bueno, entonces voy a tener, realmente con una box me llega, que la otra versión la hice con column, pues por hacerlo distinto voy a variar, entonces modifier, voy a tener un modifier, aquí dentro, eh, lo primero va a ser que tenga un padding con los padding values, y, eh, fill max size, quizás, para que ocupe todo el espacio, y, eh, y ahora ya no me acuerdo, aquí podemos ponerle un alignment, esto tenía algún tipo de alineación, que ahora no recuerdo cómo es, cómo es la alineación de una box, espera, es que se me fue para... está bien, ¿no? ¿dónde estoy? Box, modifier, esto sería el contenido, ¿no? El sync block iría dentro, vamos a tabular un poco, no, pero no me autocompleta, porque, ¿qué? Punto y coma, fill max size, modifier, estoy poniendo un paréntesis, estoy poniendo, este paréntesis sobra, eh, content alignment, center, vale, entonces centramos, ahí está, tabulamos, y ya tenemos, eso, el padding, y que esté centradito todo lo que vaya ahí, dentro tendremos el bloque, vale, bueno, movimos el error por aquí, ya no tenemos el padding value, ya me chirría menos, ahora lo que decía, aquí ahora, supongo que me permite, eso, extraer el recurso de string, vale, a cuenta, pues se puede llamar como sea, cuenta de, lo llamo en este caso, strings, esto ya, metí el, el placeholder, ya para que quede ahora ahí, entonces, ok, y ahora lo que pasa es que esto tiene, este string resource, a diferencia de este, que si lo quito, los traigo simplemente, que ponga registro, este de aquí me va a poder recibir otro parámetro aquí, que va a ser la cuenta, porque esto quiere, este número 5, tiene que ser variable y tiene que ser el tamaño de una cuenta, lógicamente, ¿de qué estoy hablando? Va a ser una cuenta, aquí va a ser estado, algo que lea del view model, y del view model, ¿qué voy a leer? Pues va a ver, lógicamente, lo que estoy creando aquí es una lista de clientes, entonces, ya voy a necesitar un atributo, lista de clientes y acceder a su tamaño, entonces, list clients, por ejemplo, punto size, vale, y esto ya me obliga a crear la propiedad list client dentro del view model y ya la puedo ir definiendo, entonces, puedo hacer list clients, que será, que será, que será, un, vamos a ver, ¿cómo era esto? Aquí yo lo que hacía era para que empezaran 5 lo que tenía era una función que generaba clientes de partida basándome en la que ya usamos en shopping list, por ejemplo, entonces llamaría algún método que tendrían data de, yo lo llamé get fake clients, recupero un listado de clientes y lo paso a mutable state list, pero como esto no existe, sigo abriendo pasos hacia abajo, vamos a ir creando una función que ahora no está, para eso me va a hacer falta realmente crear, ir creando ya el objeto client, entonces, vamos a crear un fichero, no, vamos a crear un nuevo Kotlin file, client, la clase client, vamos a tener una data class, la típica, que va a representar un cliente, que vamos a llamar ya a su, a sus, bueno, esta la copio para no perder el tiempo y la explico simplemente, entonces, por un lado vamos a tener esto, que dejé ahí un comentario, no sé por qué, vale, ¿qué vamos a necesitar? Pues esto es cuestión de, si vemos, ya por lo que vemos aquí, vamos a tener nombre de usuario, un email y una contraseña de primeras, nombre de usuario, email y contraseña, el check ahora no haría falta todavía, podríamos crearla sin esto y luego lo añadimos, vale, vamos a seguir en orden de lo que estamos viendo por ahora, tenemos una data class client, y me está haciendo también falta una función que me devuelva un listado, la función getFakeClients, a la que llamé en el otro lado, vale, que va a ser una lista de tamaño, pues 5 en este caso, a la que le paso la lambda con la que creo cada elemento, que es partiendo de ese, del iterador, esto va a ser recorrerlo en bucle con el i, esto está, se puede copiar de shopping list, esto es hacerlo de manera funcional, no es que tengáis que saberlo desde cero, pero se entiende que se entiende, es la misma línea que uso más o menos en shopping list y la modifico, entonces partiendo de i, que es el iterador con el que se crea cada uno de los 5 elementos que marco con este constructor de lista, lo que voy a llamar al constructor de client que tengo ahí arriba y le voy a pasar como nombre de usuario, pues algo como cliente, perdón, o nombre de cliente podría ser, eso lo dejé de que antes lo tenía como para uusers, vale, aquí sustituyo por una variable que sea, yo lo hice con i más uno, si fuera solamente i, recordamos el manejo de strings, así meto la variable, pero si tengo que operar dentro del propio placeholder, dentro de la variable que está dentro del literal, me sigues, entonces tengo que hacerlo con llave más con esto, ¿por qué hago esto? para que empiece en el cliente uno y no en el cero, no tiene importancia y por donde te paso para recordar esto, ¿todo claro? vale, lo que sea me paras y me dices, ahora, e-mail, pues por ejemplo puedo hacer misma historia, cliente, esto mismo de aquí, todo junto, porque ahora va a ser un e-mail, construyo el string, vale, arroba, pues aquí le puse y es teis.es, por ejemplo, vale, y contraseña, cámbiame, una contraseña típica de usuarios creados por defecto para obligar a la persona que después lo cambie, bien, ta 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 ta, ok, no sé qué pasa aquí, esto no tengo claro que es algo que cambió, ah, me ha puesto aquí una beta, bueno, vale, da igual, bien, entonces con esto estaría, ahora lo que tengo es que aquí importar este método que estoy usando, que por algún motivo, no sé si lo llame igual o algo, no me lo está pillando, no me lo está pillando, espera, bueno, es que está sincronizando ahora y el item no le dará para todo, y pa 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 pa, venga, seguimos, a ver si ahora me lo pilla, no, no le gusta, que tengo mal, no se llama así, get fake clients, sí, dentro de aquí, tal, esto debería ser visible, bueno, vamos a hacerlo a lo bruto que al abrir a veces yo creo que el id no se está quedando con ello, vamos a limpiar errores un poquito para que pueda interpretar, aquí que me quedó pendiente, a veces vamos demasiado rápido, esto lo puedo comentar por ahora que aún no está creado, o irlo creando, bueno, no porque lo quiero crear ya con las variables que necesite, para que me lo cree tal, y ahora aquí, a ver si conseguimos que, ahora no, no, sigue sin ir, ¿qué está pasando? data, está bien el paquete, el de aquí está bien, vamos a hacer una cosa, vamos a comentar esto, y yo aquí haría lo de, vamos a reiniciar el id un momento porque parece que se ha quedado, usted nunca lo probé, a ver, a lo mejor es más rápido esto, lo acabo de ver ahora, everything works now, a ver, no, qué tontería es esto, ah, y estoy imbécil, vale, ya estamos, un rato como un idiota aquí, ahí estamos, estaba con dos puntos declarando el tipo, no llamando la función, y yo ahí tiraba millas, bien, getFileClients, to mutableStateList, list, tenemos la variable, ahora, esto supongo que me permite introduce, backingProperty, vale, lo hace todavía la vieja usanza con el get, no, no, miento, no, correcto, está bien, listClients, getFileClients, vale, queremos que esto sea de tipo, aquí hay dos maneras, que va a ser, no, no, qué estoy haciendo, list, sí, vale, podemos hacerlo con esto, punto, toList, y entonces, ya podría inferir el tipo, que lo queremos que sea una lista, no queremos que sea esto, sino que queremos que sea una lista, pues lo podemos tener así, o declarando directamente aquí que sea list, pero bueno, nos da un poco igual, el tema es que sea accesible de fuera, entendemos esto, con esto lo convertimos a una lista inmutable, o que ya nos dice que es de tipo, list de client, la otra opción para seguir el mismo comportamiento sería directamente declararlo como tal, y entonces tampoco haría falta esto porque ya lo castearía implícitamente, no sé cuál es mejor, pero como esto es un método y lo indica explícitamente, casi que me convence más, porque digamos que, al ser un método sabes que lo va a hacer bien, lo otro lo estás dejando a que el compilador interprete ese casteo, vamos a ver, bien, con lo cual tenemos ya nuestra lista, y volvemos para atrás, donde nos quedamos, aquí, y aquí ya podemos recuperar el tamaño de esa lista, vale, y el tamaño de esa lista de hecho ya debería ser 5, ya tenemos creada la top up bar, que ya va a mostrar 5, porque ya tiene 5 clientes de inicio creados, bien, ahora volvemos a nuestro bloque, sin blog, vale, ¿qué vamos a necesitar aquí? vamos a verlo, pues vamos a necesitar en este bloque, a ver, podríamos traernos toda la lógica de el string de aquí y tal, lo que voy a hacer es eso, simplificarlo y tenerlo dentro, lo que habíamos visto en otros ejemplos de que no merece la pena traer tanto al bimodel, salvo que, deja de pensar, o en este caso sí, que ya no recuerdo ahora, sí, porque nos hace falta, tenemos que saber cuándo hay un error aquí y aquí, pero estos después, eso sí, depende del bimodel, pero la contraseña no, y el botón no, entonces toda esa lógica la vamos a separar, a ver, me explico, la lógica de si este botón se muestra o no, depende del texto que hay aquí, el texto que hay aquí, el texto que hay aquí, el texto que hay aquí, todo eso lo puedo gestionar, digamos, localmente, dentro de la función, entonces no tengo que traérmelo al bimodel. Lo mismo pasa con las modificaciones de nombre de usuario, el email y la propia validación del email, la misma validación de aquí si hay un tamaño mínimo, que creo que pido también, tres caracteres, y la de contraseña, todo eso lo puedo hacer aquí. Lo que va a requerir del bimodel va a ser si se registra o no correctamente, y cuando se registra o no correctamente, indicarle este error o este, que esto se ponga en rojo o no, eso sí lo necesito del bimodel, porque eso va a depender de la lista, la lista lógica. Vale, conclusión, que lo que vamos a necesitar entonces aquí va a ser, bueno, no quiero adelantar, lo voy a hacer, no lo voy a hacer desde aquí, vamos a irlo creando, mejor que creo que va a ser más fácil, al final estoy pensando que sí, porque si no igual nos vamos a liar. Voy a crear esta función, voy a extraerla a su propio fichero, y vamos a empezar desde cero dándole un poco de estructura. Entonces, lo que sí que tenemos más o menos claro aquí era copiar un poco, que me sorprendió que esto también tuvo sus dificultades, era un poco copiar del login. Entonces, yo creo que en el login teníamos algo como, ya no me acuerdo, era el email y el password, voy a ir copiando esto y lo repetimos. Entonces, usamos un outline text fill, que simplemente es la forma gráfica esta que nos pone el nombrecito aquí, la etiqueta, eso es el label, el label tenemos un text, que va a ser un string resource, como siempre, email, no sé por qué, qué es lo que no le gusta, composable, email string, vale, tenemos que declarar estas variables, lógicamente, email string, var, esto, espera, sí, vamos a ver, como siempre, cualquier variable de estado, vamos a ya meter, hay que meter la de email, vale, email string y password string, esto, esta parte está clara, ¿no? By remember savable, mutable state of, empezamos con un string vacío, la típica de cualquier text fill, ¿no? Bien, entonces, outline text fill, que es lo que no le gusta, hay que añadir la etiqueta esta de marras, ya tenemos esto, esto es un poco automático, el trim se puede poner o no, el trim es para que te quite los espacios de antes y después. Si metes un espacio y tal, el email no es el email con, si es email espacio o espacio email, ¿no? Pues me lo deja en solo email. De manera, bueno, lo vemos luego. Y entonces, aquí ya tenía, vale, ¿qué me queda? On value change, ah, esto vamos a quitarlo por ahora y lo hacemos después. La estructura inicial sería esto y me faltaría que pasa cuando se muestra el error, pero esto lo vamos a hacer después. Entonces, lo básico es esto, con esto tengo simplemente el diseño gráfico y el email de comportamiento. Misma historia con el outline text fill, que tenemos todo, la contraseña, visual transformation, para que me ponga los puntos en lugar de, en lugar del, y que no se vea el password y las keyboard options de password, que la verdad es que no sé muy bien qué hacen, mostrarán algún teclado que tiene algo especial. Quitará los caracteres ACI, me imagino. Los no ACI, bien. Correcto, vale, elementos estos. Ahora bien, lógicamente, una de las cosas que se pedía era el espectro gráfico de que esto esté dentro de otro elemento aquí centrado. Bien. Entonces, aquí hay varias cosas de cómo me salió a mí, que nos podemos, que de hecho lo estuvimos hablando la semana pasada, si me hicieron pruebas. No, el otro día. De primeras voy a necesitar una column para tener todo esto alineado. Eso no me queda más remedio. Todo esto se va a meter aquí dentro, o el estado lo puedo dejar fuera. Eso ya depende, por orden yo voy a poner esto aquí arriba, que incluso se podría hacer state hoisting, pero bueno, ahora mismo, para este no perder el tiempo, y en la solución no lo hice. Vale. Column, vale. Cosas de esta column. En principio aquí yo la tengo de una manera, no nos rayamos a hacerla excesivamente responsive, que fue lo que hablamos el otro día. En una pantalla muy pequeña, la solución que yo tenía, que luego la cambié un poco, estos espacios estaban puestos más o menos fijos y este padding también. La podríamos hacer un poquito, podríamos buscar una manera de hacerla algo más, eso, responsive, pero... Es complicado. Tienes el space by y... Habría que probar, entonces, bueno, para no, sí, para no complicarnos mucho, aquí que vamos a necesitar. La column realmente ya está centrada y va a ocupar simplemente lo que tiene dentro. Entonces le voy a poner por fuera, pues, un modifier, un modifier que es con un padding de primeras, luego arreglamos. Un padding, no sé cuánto le puse, parece que tiene más vertical que horizontal, aquí no estoy revisando, pero bueno. Vertical, a lo mejor lo he hecho de otra manera, pero voy a ver ahora que me sale. Eso debe ser bien. 20 dps, horizontal, por ejemplo, pues serán, yo que sé, 8 dps, luego vemos cómo queda y le intentamos adaptar. Bien, y luego arrangement, vamos a usar un vertical arrangement donde ya le metemos el space by, no era aquí, sí, space by con espacio y alineación. Entonces, vamos a separar los elementos por ahora por 8 dp, no sé, a ver, 8 dp le estaba poniendo al lado, esto debe ser 5, así, y con un alignment, en realidad el alignment aquí me da igual porque va a ocupar todo el espacio, ahora que lo pienso. Ah, no, en este no. Entonces con esto para que, ah, no, pero el alignment aquí es vertical, ¿no? A ver, alignment center, que estoy haciendo mal, arrangement center, aunque es un alignment, ¿no? Esto será con esto de aquí, no me cuadra, tiene que ser, no tiene que ser center, algo. A ver, esto era así, o, 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 o. Center, no, es center, ver, claro, esto es un alignment pero es... Vertically. Que realmente una vez con los padding, como va a ocupar todo esto no haría falta. Voy a probar a hacerlo, ahora lo puse, pero esto creo que no haría falta, vamos a probar sin ello. Lo digo porque ahora mismo lo que estoy haciendo es simplemente un envoltorio donde el espacio que ocupa esto es lo que tiene dentro más los paddings. No hay un fill max size, entonces no hace falta un vertical. Sí que hará falta un alignment horizontal para el botón. El resto no porque ocupan todo el espacio. Horizontal alignment, center horizontal y vale, bien, algo así. ¿Y qué haremos si partimos de esto? Yo creo que esto era tal cual lo que había en el login, que sería copiar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos aquí para tener una que sea de username. Username, username y aquí creo que incluso ya está porque lo dejé antes username. Debe ser esa. ¿Qué tengo que hacer? Pues también copio, pego aquí y tengo otra variable de estado para username y ya estaría. Con eso tengo la de username y el de password, lógicamente lo cambio de password. ¿Qué me va a hacer falta? Pues otro password2 o passwordrepeatstring, por ejemplo, y tendremos passwordrepeat, passwordrepeat. Aquí habrá un, a ver, repeatpassword. Ya sabemos hacerlo si no estuviera en el string y el resto está igual. Vale, con eso tenemos la primera versión y me falta que también estaba, pues un botón, claro, que también estaba ya en el login en realidad. Botón con un text. Pues registrar o lo que sea. Ya dejo de quitar esto. Ya no lo quito como recurso, aunque ya está por ahí para no perder el tiempo. Vale, y en un click ya podemos esperar que aquí, que va a haber, como siempre, pues una llamada al bimodel. Aquí puedo pasar, sí, no pasa el bimodel entero. Aquí entonces voy a necesitar un método, vale, que sea, pues un clickbutton o un singing. Por ejemplo, vale, entonces lo que voy a hacer es crear un parámetro, ya voy a necesitar que esto tenga un parámetro para hacer esto de primeras. Un sing in, que va a ser de tipo, pues una lambda, vale, unit, vale. Y que, lógicamente, para registrar a alguien voy a necesitar unos datos, que van a ser, le voy a tener que pasar aquí parámetros. ¿Cuáles son? Username, email string, password string, que son los tres que necesito. El password repeat string es solamente para así activar en este botón. Que, esto va a ser, me está faltando el atributo enable, ya que estamos, como me falta la coma, aquí. Enable, vale, esto estaba igual en el login, en realidad ahora que lo pienso, y sería, me faltaría también la función que ya venía explicada y copiada del login, de, pues, por ejemplo, email string.isvalidstring, que la habíamos llamado, y así la creo como función de extensión. Y aquí me crea, ¿dónde la ha creado? Target class interface. Es para string, claro. Eso es por si lo quería, quería crear esta función para cualquier interfaz que implementa string o capas superiores. Vale, esto ya la copio, que la teníamos aquí, esto lo habíamos buscado, y era, pues, esto es así. Vale, bien. Con esto validaría si el email es válido, hay algo que no le gusta aquí. Is valid email, perdón, claro, valid string. Is valid email. Bien, y la misma lógica realmente seguiríamos con el resto de comprobaciones. De manera que lo que necesitamos es añadirle un username, punto, la longitud de username, que sea mayor de 3, vale, yo extraje esto a una constante, creo que era 3, no me acuerdo, 4. Vale, da igual. Email string.isvalid. Que más, también necesitamos comprobar que la longitud del password mayor que 4, y necesitamos comprobar que password string sea igual a password repeat string. Esto a mí me parecía hasta aquí bastante sencillo, y curiosamente solamente esto, hubo un montón de gente que no lo sacó, lo de comprobar los strings. Bien, me quedo por arreglar esto, que por algún motivo, que es lo que no le gusta, onSyncIn está declarado aquí, ah, los parámetros. Correcto, entonces string, 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 y ya la tenemos, vale, ya tenemos la función que hace eso. ¿Qué más me falta? Aquí el error en esto, o sea, vamos a repasar, repasamos el enunciado. ¿Qué me está contando? Bueno, ya no lo voy a leer, pero os recomiendo, recuerdo que es importante irlo leyendo y teniendo claro lo que se hace, que también es una cosa que se nos olvida de cara a examen. Bien, este error nos falta, el resto del funcionamiento más o menos debería estar, esto no funciona hasta que tal, solamente se activará cuando se cumplen todas estas condiciones, pero nos falta este paso. ¿Qué estoy indicando aquí? Que lo comento, el campo de repetir contraseña se mostrará el resultado erróneo, mientras no estando vacío, ojo, no estando vacío, que también a la gente se le pasó esto, la contraseña no coincida con la del campo anterior. O sea, vamos a hacer esto primero que se entiende mejor, la contraseña tiene que coincidir con el campo anterior. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que vamos a tener un error, algo de error, isError, la propiedad isError, va a ser cuando, en este no es, es en el de abajo, cuando passwordString sea distinto de passwordRepitString. Mientras sean distintos tenemos error, pero siempre y cuando no estando vacío, lo que quiero es que no me muestre error ya al entrar y estando vacío. Con lo cual, cuando se cumpla esta condición y además la condición de que no esté vacío, o sea, de que passwordRepitString.isNotEmpty o isNotBlank si queremos contar espacio. Yo diría isNotEmpty en este caso, claro, porque un espacio también lo pillará. No sé, no sé. Bien, tendríamos esa funcionalidad hasta ahí de primeras. Vale, ahora tendríamos que ver cómo meter el alert dialog, que la idea sería, bueno no, ahora ya hay que hacer la referencia. Bueno, sí, vamos por partes. Entonces, ahora tenemos el método, este método lo tenemos que llamar desde arriba para que esté en el bimodel. Vamos primero por eso. Entonces, aquí pues me va a faltar, de hecho la voy a crear de nuevo para ver si ya me auto completa. OnSyncIn, vale, vamos a tener una lambda y esa lambda ahora sí que va a ser una llamada. ViewModel.mismaHistoria. SyncIn de, pues aquí vamos a tener username igual a, bueno claro, aquí como son tres parámetros vamos a tener que en la lambda especificarlos. Ya no tenemos it porque no es solo uno. Los parámetros de entrada hay que ponerle username, no sé si lo puse en este orden o iba email antes. Email password. Aquí va a ser importante, aquí el orden sí que es importante porque no hay manera de poner en una lambda name arguments. Entonces, yo lo llamo, vengo aquí, vamos a comprobar username, email, string. Vale, entonces volvemos aquí. Tengo estos tres y lo que hago, bueno, podría directamente pasar estos tres. Voy a usar los user, los name, eh, típicamente aquí ya no pondría name arguments, pero me vienen bien para poder, eh, para que me lo autogenere ya con ese formato. A ver cuánto infiere los tipos. Entonces, create member function. Sí, vale. Y ya me crea esa función, vale, y ya me la crea con los nombres que yo quiero. Entonces, pues, está guay. Bien, tengo el blog, vuelvo a la screen. Tabulamos esto para que tenga sentido. Y tenemos un SyncIn que parece, pues, por ahora es la única función que tenemos. Y qué nos va a faltar. Evidentemente, ahora vamos a tener que ver, bueno, vamos a implementarla. Bien, por hacerlo siguiendo un poco lo que sería el flujo de ejecución. Pues he conseguido los datos. Vale, yo hago un SyncIn, entonces intento, pues, añadir a la lista. Entonces voy a tener que hacer a listClients. Punto, add, un new element, que es client, que recibirá como parámetros, username, igual a username, email, igual a email. Aquí la verdad es que ya, incluso en este caso, igual es más cómodo. Ah, mira, si ya me lo sugiere, esto. El ídre es muy listo. Bien, con esto en principio añadiríamos. Ahora bien, queremos controlar duplicados, que se nos pide. Además, de esta manera concreta, el nombre de usuario o email ya están en uso. Con lo cual tendremos que buscar si existen o no estos duplicados. Por cierto, sí que quedo pendiente para todos estos casos, realmente, siempre que se trate de duplicados, estaría guay realmente usar un conjunto y sobreescribir su método equals para que ya nos avise duplicados por la propia estructura de datos. Sería una versión mejor a una variante que sería interesante hacer aquí. Pero ahora vamos a la solución que conocemos para quien tiene que recuperar. No vamos a avanzar más, que si no nos liamos. Entonces, lo primero es buscar si efectivamente existe alguno de esos elementos. Yo puedo hacer barra list clients punto find si hay algún elemento que tenga el mismo email. Y si pasa esto, ¿qué hago? Pues aquí es lo que tengo que pensar. Tengo que no añadir, porque ya lo hemos encontrado. Con lo cual, esto ya me quedaría. Si solo fuera con el email, esto lo podría hacer así. Esto lo hace la lambda. Y si no, ejecuto lo que sea aquí. Por algún motivo, ¿por qué me dice que siempre devuelve esto? Ah, porque claro, me falta esto. Me falta si no lo encuentro. Si no lo encuentro. Bien, entonces, en el led, la cuestión es ¿qué hago si el email se localiza? Tengo que notificar a la vista para que me muestre esto. Con lo cual, tengo que pasar esta información para abajo. Con lo cual, tiene que haber una variable de estado que separe esto de esto. Tiene que haber una variable de estado que me señale cuándo veo esto y cuándo veo esto. Entonces, por lo menos necesitaría una variable de estado que sea algo como, bueno, pues, already exist... Ah, no, perdón. Esto y esto no. Esto y esto y esto. En realidad, las tres cosas. O sea, una cosa es cuando aún no me he logueado, una es cuando estoy intentando loguearme, otra es esta. Bueno, lo podemos ver como tres casuísticas. Pero también lo podemos ver como que esto está siempre por debajo, a su bola, y luego está esto por encima, de una manera u otra. Hay dos mensajes posibles. Entonces, lo que tendremos que identificar es... Client, por ejemplo, lo voy a llamar por ahora, luego lo voy a modificar. Client already exist. Si nos va a dar tiempo al segundo, pero yo creo que el que más chicha tiene es esto, realmente. El otro era montar solo la lista. El otro es igual que el shopping list. Yo creo que no tenía mucho y el click... Bueno, son cosas que están explicadas, es simplemente agruparlas en el segundo. Pero bueno, vamos a seguir con esto, a ver a dónde llegamos. Client already exist. Igual a... Que me acabo de quedar tonto. Vale, a un mutable state of, por ejemplo. Aquí es donde la cosa se complicaba y esta era la parte más difícil. No sé en qué orden explicarla, la verdad. Porque ya lo estoy haciendo mal, pero por ahí no ha relacionado a los pocos. Podría pensar, entonces. Tengo un estado mutable que indicaría... Podría ser un boolean. Yo empiezo con que el cliente no existe. Si existe, muestro este alert dialog. Pero realmente tampoco es así. Porque también puede ser que quiera mostrar este. Entonces, alguno voy a mostrar. Aquí la cosa se complica, hay varios estados. O sea, es un estado más complicado que simplemente esto. Y no se puede delegar. ¿Cómo? No se puede delegar. ¿Delegar en qué? El client already exists by mutable state. Pero no entiendo, ¿delegar? ¿A qué le llamas delegar? Es decir, que tienes el mismo método con distintas interfaces. Y no tienes por qué tener solo una única variable. A ver, vamos a ver. Yo decía, entonces no sería client already exist. Lo que tenemos que ver es un poco... Déjame pensar esto. Vamos a hacer una pausa a ver qué me sirve. Síguín. Síguín. Dejame pensarlo otra vez para ver cuál sería la forma de pensarlo en orden esto. Simplificando. Aún no hemos llegado a los dos errores. Estoy ignorando lo de mostrar, marcar los dos errores. Entonces, lo único que queremos es que... Si lo hace correctamente, nos muestra un diálogo. Si no lo hace correctamente, tenemos dos posibles salidas de esta ejecución. Si funciona correctamente y añade, tendríamos que definir aquí... Esto tendría que estar dentro de algo, ¿vale? Que además haga algo. Modifique una variable de estado indicando un determinado mensaje de alert dialog. Y si no, pondríamos el otro mensaje aquí. Vale. Eso es la historia. Entonces, ¿qué necesito yo hacer en este LED? Necesito una variable de estado, pero no es booleana para una cosa u otra. Porque también cabe la... Sí, volvemos a ello. Efectivamente, sí, son tres casos. Es que no se muestre el alert dialog. Después de hacer clic puede pasar. Que el alert dialog... Bueno, después de hacer clic, no. En esta pantalla, el estado puede ser que no se muestre ningún alert dialog. Que se muestre este o que se muestre este. ¿Qué voy a hacer yo? Definir una variable de alert dialog para este. Que tenga como valores este, este o null. Para eso voy a usar un enum. Entonces, voy a declarar una variable aquí que sea... Yo la llame dialog kind. El tipo de diálogo. Vale. Dialog kind. Que en realidad, la primera quiero que sea null. Con lo cual, lo que voy a hacer es... Esto lo quito. Pongo... Inicializo a null. Pero como cuando es null no podemos inferir tipos. Defino aquí que esto es de este tipo. Y ahora creo un enum de este tipo. Lo puedo crear directamente aquí. Porque extraer un enum solo para esto es tontería. Y aquí puedo definir que haya los dos enums. Con una constante que los defina. Entonces, confirmation, por ejemplo. Y error. Podríamos decir. ¿Vale? Entonces, empezamos en null. Ah, y lógicamente esto tiene que ser nulable. Para que pueda asignarle null. ¿Y qué es lo que no le gusta todavía? Dialog mutable state of... Dialog kind notable. Val. Que no le gusta... Ah, de la delegación. Claro. Para que esto... Y ahora necesito importar el getter y el setter de marras. Vale. Y ahora que tengo esto... No sé si me queda... Ya quedé de más. Entonces ya no me deja hacer la backing property. Tengo que hacerla manualmente. Vale. Voy a copiar esto de aquí. Que ya lo tengo. Y pasamos a esto. Vale. La variable es var. Porque internamente sí que es modificable. La que vemos desde fuera. Que si el diálogo no. Y el enum lo tenemos. ¿Vale? Lo voy a pasar para aquí y para arriba. Bien. Ahora, con lo cual, si encontramos el email, lo que mostramos es DialogString. ¿DialogString la llame? Ah, porque yo lo que hago es... Esto está mal. Esto aquí, por ejemplo, tenía que hacer una corrección. Yo lo llame Dialog... No, lo estoy viendo en la solución que tengo subida. Bueno, a ver, es una tontería. No es que esté mal. Es una cuestión de que lo llame DialogString, pero no es un string. Esto es porque al principio hice una versión donde lo que metí aquí era directamente... Usaba el mismo diálogo, que ya lo hago, y metía este string o este string en el state, en el ViewModel. ¿Cuál es el problema? El ViewModel no es una función Composable, ni tiene el contexto de la aplicación en este caso. Con lo cual no se puede acceder a los recursos de strings. Entonces, lo mejor es que los recursos de strings estén... Los strings estén siempre accediendo al XML de recursos y estén en un sitio que sea accesible. Que tenga contexto que permita acceder a ellos. Entonces, lo voy a separar de la vista. Esto, entonces, ahí es cuando creo el enum. Me salte ese paso. Creé el enum para tenerlo simplemente una constante más a nivel lógico que identifica uno u otro. Y luego donde pongo el string adecuado a cada una de las variables es en lo que es puramente de la vista. Bien, con lo cual, tenemos esto, dialog string, ya no se llamaría dialog string, lo voy a reformatear, a refactorizar. Y sería dialog, que de hecho aquí sí que lo debí, le debí cambiar el nombre aquí y no lo cambié en la backing property. Vale, entonces, dialog pasa a ser, si lo encuentra, error. Y lógicamente no es sólo cuando pasa este find. Es esto, o, donde estaba el, o, it.o con username. Estoy diciendo que cualquiera de las dos cosas. Aquí es donde la cosa se empezaba a complicar. Porque no es sólo para email, sino para username. Pero bueno, hasta aquí debería ser asequible. Ya lo de separar las dos, ahora vamos a ello. Porque era difícil verlo desde el principio, esa casuística. Pero digamos que todavía estamos en este punto, ignorando esto rojo de aquí. Y luego lo abordamos. Porque aún no he explicado que sean las dos. Bien, tengo esto, tengo esto, otro tabú, otra vez. Ah, y aquí, en caso de que sí, lo que pongo es dialog, el dialog a confirmation. Bien, lo tengo. Entonces, ¿qué me falta? Mostrar ese diálogo. ¿Dónde va a estar eso? Pues encima de la screen. Yo tengo la box. Realmente aquí me da igual dónde ponerlo, sin el scaffold, tal. Porque esto es una cosa que va flotante por encima. No está supeditado en ninguno de estos elementos. En cuanto a que... Supongo que lo que tiene sentido es declararlo en el sitio donde se va a poder recomponer. Para que no tenga que, en otras recomposiciones, entrar ahí. No lo tengo claro. Vamos a ver aquí. Entonces, yo voy a hacer el Syncing In, Syncing In Block. Lo podría hacer incluso dentro, pero tiene más sentido. Para tener acceso directamente al ViewModel, esto lo puedo declarar aquí. Entonces, if ViewModel, punto, y aquí es donde tengo dialog, o más bien en función de lo que sea dialog, esto puede ser nul. Entonces, lo primero es comprobar si es nulable. ViewModel, punto, dialog. Esto puede ser nul o no. Si no es nul, empezamos a hacer cosas. Entonces, si es nul, ya no mostramos nada. Con lo cual, con esto ya tenemos el if del nul. ¿Se entiende? Esto ya hace que lo que hacemos aquí solo se ejecute en caso de que esto no sea nul. Y a partir de ahora lo referenciamos dentro como it para hacer cosas con él. Hacer cosas con él será mostrar alert dialog, un alert dialog. Bueno, yo los traje. Aquí sería cuestión de copiar uno de los alert dialogs de la versión ampliada del Shopping List, pero que lo llame Result Dialog. Pero bueno, realmente también lo podríamos hacer aquí, incluso no extraerlo, por hacerlo distinto ahora. Lo que nos obliga a tener un alert dialog, un onDismitRequest. Esto es la landa que se ejecuta cuando yo, teniendo esto, hago clic en OK o hago clic fuera, para quitarlo. ¿Qué quiero que pase cuando hago onDismitRequest? Pues dentro del ViewModel lo que quiero es que Dialog vuelva a pasar a nul, para que no se muestre. Para que todo esto se recomponga, vuelva a entrar aquí, ahora sea nul y no se muestre. ¿Sí? Entonces, punto, dialog. No, aquí necesito una función. Hide Dialog. Entonces voy a crear esta función dentro de ViewModel, tendría que saber. Espera, ¿qué es lo que pasa aquí? Member Function, en clic ViewModel, ¿vale? Esto yo lo que hice es para ordenarla, la pegué aquí porque es muy directamente vinculada a este elemento, y Hide Dialog lo que hace es este dialog otra vez ponerlo a nul. Vale, bueno, no me permite... Vale, ahí lo tenemos. Entonces ya vamos a esto. No Value Passer for ConfinedButton. Vale. Alert Dialog necesita también un ConfinedButton, parece. Déjame ver cuál es la documentación de esto. Vemos dónde está el ConfinedButton. Los obligatorios son los de antes del modifier, son estas dos cosas. Entonces necesitamos también un ConfinedButton. Lo que me abrió es esta lambda, pero no tiene content, esto me parece. Ah, no, porque lo que tiene son... O sea, esto no tiene un atributo content. No, tiene directamente text en todo caso. Vale, entonces lo que me falta es ConfinedButton, que va a ser otra lambda, que lo único que va a hacer es llamar también a lo mismo. Esto realmente, si las traigo, veremos que es un único parámetro. Motivo más para tenerlo separado, porque aquí lo que hago son Dismiss en los dos casos. Si pulso el botón de Confirmar o pulso el botón de Dismiss, si lo hubiera, lo que pasa es que el botón de Dismiss es optativo. Aquí lo que se suele hacer, esto tiene más sentido explicarlo en la ampliación de... Creo que hice un vídeo con la ampliación de ShoppingList. Pues ahí ya está explicado, porque... Cuidado, atención al hecho de que cuando confirmas, confirmas y haces Dismiss. Porque Dismiss es lo que quita de la pantalla. Y cuando... O sea, puedes tener dos botones, uno de Confirmar y uno de Quitar. El de Quitar solo quita, el de Confirmar hace lo que tenga que hacer y quita. Bien, en este caso no necesitamos eso. En este caso es solamente un aviso. Entonces, como solo es un aviso, puede sonar contradictorio, pero quitamos tanto en Dismiss como en Confirm, que son los dos obligatorios. Y ya estaría, nos faltaría el contenido, el text interno. Creo que es text, ¿no? Sí. Y text es una caja de texto, ¿no? Perdón. AlertDialog. Text es una función Composable. Entonces, tenemos función Composable con un texto. Y el contenido de este texto sí que va a depender de ViewModel.Dialog. Si ViewModel.Dialog es igual a DialogKindConfirmation, pues entonces el texto será... Pues el... Todo bien, da igual, ahora ya no me paro, ¿no? Aquí extraeríamos un recurso. Y si no, si no es ese, y es el otro, sería el de error. Vamos a ver qué es lo que no le gusta a este texto. String, String, Confirmation. Ah, hay que convertir esto a tu String. Yo lo hice directamente porque al final usé la... Usé que el propio nombre de la constante me valiese de String ya. Me parece recordar, ¿no? Vamos a ver. Lo tengo aquí, ConfirmationString, ConfirmationString lo paso como parámetro. O sea, aquí lo tengo que... Recibo este parámetro String. Ah, vale, lo tengo por... Bueno, no, esto está mucho mejor ordenado, lo tenéis aquí. Aquí tengo un valor por defecto, StringResource, para no tener que llamarlo, que ya es ok. Pero podría reutilizar esto poniendo otro StringResource. El modifier, por si quise pasar un modifier por defecto, que lo paso aquí. Vale, ahora lo estoy haciendo más rápido y más directo. Entonces, desde aquí la cuestión es... Title Screen. Ah, es que se llama... Esto es el title... Ah, yo lo metí en el title, perdón. Claro, es que solo tengo un texto, no es un texto. O sea, tengo un único contenido. Claro, yo le puse solo título, no le puse un contenido al AlertDialog, porque no hacía falta. Vale, entonces... Y a su vez, la duda que tengo, pero lo interesante es... Aquí. Aquí entonces lo que hago es esto. StringResource esto, y si no StringResource, el otro. Y accedo al ID este StringResource. Ojo que esto también es interesante. Y esto va a ser interesante de Carlos Sánchez de recuperación por una cosa que dice. R.String.esto, esto es un int. Y D es de tipo int. Una tontería, pero relevante, ¿vale? Esto es una forma de... Dentro de la clase R, el paquete String, esto es una referencia que cuando compilamos... Con esto se hubiera problemas, de todas maneras se ha hecho un cable, porque es una cosa que no profundizamos. String.xml se convierte a R.String.unas variables que referenciamos aquí. Cada una de estas, ¿no? Pero esto no deja de ser... ¿Dónde estoy otra vez? Aquí, ¿no? Aquí, aquí. Esto no deja de ser un entero que identifica. Esto es un ID, y por lo tanto es un int. Esto simplemente es una forma de representar una variable que es de tipo int. ¿Vale? Yo puedo almacenar esta variable dentro de un tipo int. Yo podría irme a cliente, y si cliente tuviese asociado un string, o tuviese asociado lo que fuera, podría tener una variable de tipo int con esto puesto. Y entonces ahí tendría un string que es propio de cada cliente. Si cada cliente, si extrajese sus nombres como strings, por ejemplo, como recursos, pues lo podría hacer así. En cualquier caso, pues esto está igual, solo que está en titleString. Vamos a arreglarlo aquí, que no sé por qué me daba error, de todas maneras, o no me quedó claro. Entonces, tengo esto, y lo hice... Ah, no, perdón. Claro, estoy tonto. No, pero... ¿Qué estoy haciendo? Esto es el igual... No, aquí no tiene sentido mucho string. Esto ya es un string. Estaba bien. No sé qué hice antes. No sé con qué me lié. Estaba diciendo que esto, la constante la convertía directamente a string, porque en algún momento intenté hacer algo como eso, o se me cruzaron los cables de otro proyecto. Nada. Esto no tienes... Ah. Ah, vale, aquí. Bueno, esto es lo que no tiene sentido. Eh... Así, ya está. Te diría eso. Vale, lo tenemos. Bien, tenemos entonces... En principio deberíamos tener hasta usuario registrado correctamente... Bueno, matizo que yo voy tirando millas por la falta de tiempo y tal. Lógicamente, vosotros deberíais ir testeando todo esto para que vaya tomando forma, porque si no se acumulan demasiados errores, luego no sabéis arreglarlos. Bien, entonces tenemos hasta aquí. Cuando haga ok, esto desaparecerá y aparecerá esto. Ojo, ahora. Tengo lo que se explica aquí de que tiene que aparecer error en el... Tengo que mostrar error en la caja en la que realmente se ha dado el error. Esta es la parte más complicada. Identificar eso. El resto está hecho, realmente, desde el primer ejercicio, yo creo. Sí. El tema es comprobar esta secuencia de errores. ¿Por qué? Porque tengo que ver dónde fue cada uno de los dos. Entonces tengo que identificar en qué if ya no me vale... Tengo que volver aquí y este or ya no me vale. Ahora tengo que separar estas dos condiciones. Tengo que rehacer esto un poco. Para dejar de referencia, voy a empezar de nuevo. Voy a borrar, pero voy a dejar esto para que veamos... Vayamos viendo qué es lo que cambia, entonces. Yo necesito comprobar por separado el de email, ¿vale? Podría copiar esto y básicamente tendré que hacer otro find después distinto. Ya no hay manera de aprovechar esto. Porque, bueno, a ver, se podría hacer de varias maneras. Se podría mantener el error, pero aún así tengo que hacer otro if aquí para saber cuál de las dos condiciones fue. Entonces, bueno, para hacerlo más en orden, yo lo que hice fue... Si pasa esto, se muestra error. Error, sí, correcto, por ejemplo, o lo hice de otra manera, pero necesito una variable nueva. Aquí necesito identificar una variable de que el error ha sido el que ha sido para poder representar esto visualmente. Aquí tenemos otro estado, volvemos a lo de antes. Esto era un estado, esto es otro estado, esto es otro estado. Pero es que que esto esté en rojo también es otra variable de estado. Que aparte está transversal a estas, porque vemos que aquí salen las dos cosas. Una cosa es... Estos son dos cosas paralelas. Una cosa es, hay este diálogo, hay este diálogo o no hay ninguno. Lo que eso es la variable null. Otra cosa es, volviendo a esto, que otras cosas en esta pantalla, que la que está detrás, dependen del view model, del estado lógico. Y eso va a ser si ha habido un error al autenticar el email o un error al autenticar el usuario. Esto yo no lo puedo saber hasta que no he hecho sin in, he comprobado que está en la lista y he indicado con esa variable. Y además señalo que dicho resaltado desaparecerá al modificar el campo. O sea que tiene que, cada vez que yo modifico este campo, tengo que cambiar ese estado. Entonces también voy a necesitar una lambda que cuando modifique aquí, por primera vez, lo pase para arriba. Y cambie el estado del view model. Bien, vamos por partes. Entonces, de primeras aquí lo que necesito es modificar una variable que yo llamé already, o sea, ya en uso, already sign in email, por ejemplo. Entonces esto es que el email ya está accesido. Y esto va a ser una backing property porque estoy dentro del view model y luego creamos su propiedad externa. En realidad, bueno, vale, no sé, igual a already a true, la pongo a true aquí. Entonces voy a necesitar un miembro que sea una property, ahí la tenemos, de tipo boolean, ¿vale? Bien, diagonal or kind, tal. Entonces, esta de aquí, bueno, la voy a copiar ya bien hecha entonces, con la backing property. Bueno, ahí se puede explicar otra vez. Entonces, lo que vamos a tener es algo como esto. Vale, no lo he llamado igual. Signet, bueno, da igual. Email, eh... Bien. Y esta aquí la pongo a true, y en el otro caso lo pongo a false, y voy a poner... Bueno, y ya está, sí. Y la pongo a false... No la pongo a false aquí. No es cuando hago sin in. Es cuando modifique, empieza a modificar el texto. Entonces, eso todavía no hemos llegado. Aquí la pongo a true, ¿vale? Empieza en false, la pongo a true. Voy a necesitar copiar esto con otra igual para username. Entonces, voy a tener esta, y voy a tener esta. ¿Vale? Con lo cual, este bloque también lo tengo que copiar, y tener que cuando esto sea con username... Username, pues username, y la que vamos a usar va a ser aquí, username. ¿Vale? Eh... Bien. Y en cualquier otro caso, lo que pasa es que voy a tener que comprobar, igualmente ahora, que no se cumplan ninguno de los dos que acabo de hacer. Con lo cual, eh... If... Eh... Pues podría hacerlo, para no buscar otra vez, como ya cuando hago el find, ya cambio estos dos que son booleanas, meto dentro de un if... Esto ya fuera, esto lo sustituyo por un if, por un if donde, already signate email, si alguna de las dos se cumplen, de las que acabo de hacer, eh... ¿Dónde estoy? Oh, already signate username, en... Eh... Vamos a ver... No, si alguna de las dos, eh... No se cumplen, para hacer dialog correct. O sea, si esto es false, y esto es false, esto es lo que se llama una transformación de Morgan, para hacer la inversa... Bueno, no, transformación de Morgan es para hacer una equivalente. Pero bueno, lo contrario, si no se cumple esto, ni se cumple esto, añado el cliente y el diálogo es este, ¿vale? La raya baja de la red, signate username. ¿La raya...? ¿Qué raya? ¿Qué? ¿Cómo? La raya baja de la red, signate username. Ah, espera. Ah, vale, correcto. Bueno, tengo las dos, sí. Sí, porque está... De hecho... Ah, bueno, sí, da igual porque la estoy leyendo. Entonces, también, esto es un boolean, ya es la misma historia. Pero vale, eh... Sí, bien, correcto. Vale, y tengo, pues, una variable, una variante de cómo lo hice aquí. Aquí lo hice. Solamente hice... Aquí solo hice... Claro, la parte del diálogo la hice después. Entonces hice esto con un... Bueno, más o menos legible, cuestión de criterios. Es muy parecido. Vale, ahora lo hice así. Bien, eh... Lo tenemos. Entonces, con esto mostraríamos el mensaje de marras de error cada vez que... El mensaje uno u otro, perdón, no, perdón. Uno u otro no. Además de mostrarlo, indicaríamos si esto se pone en rojo. Entonces, al cerrarlo, esto quedaría en rojo. Ahora, cuando empiezo a escribir, tengo que cambiarlo, vayan. Para lo cual, ahora tenemos que... Bueno, primero que no, aún no estamos recibiendo esta información. Me refiero. Yo ahora aquí tengo que modificar... Necesito en isError recibir este dato. Y esto, como estoy en una función, lo tengo que pasar como parámetro. Entonces, isError... Claro, esto también sería... Bueno, os ahorráis las landas y lo hacéis todo en un fichero. Pero también pierdes orden y, bueno, no sé si compensa. IsError, pues que será un... Lo voy a llamar error username. Vale, y esto va a ser una variable. Un parámetro, perdón, que tengo que recibir. Return type. Esto no es una landa. Aún no. Las creo y las suelo modificar después, pero a ver que me sitúe. Int boolean, Kotlin boolean, error username. Entiendo que sí. A ver. Vale, y aquí me lo ha metido. Entonces voy a tener un boolean de si hay un error o no. Misma historia con... Misma historia aquí. IsError igual a... Error email. Error email. Vale. Crear parámetro error email. Refactor. Vale. Bien. Ahí lo tenemos. Entonces, con esto las puedo pasar desde aquí. Me faltaría, me faltaría, he pasado el onSync y ahora, perdón, error username igual a, que a viewmodel punto, pues si está el username o no. Y error email igual a viewmodel punto alreadySync email. O sea, si el email está allá, ya existe, le pasamos eso tal. Y el Sync on, y el Sync on block lo va a hacer. Y ahora, ¿cómo hacemos que eso se quite? Porque ahora mismo lo estamos poniendo en rojo, pero yo quiero que además cuando se empiece a escribir se quite ese error. Para lo cual, vamos a necesitar que cuando yo aquí, onValueChange, es cuando empiezo a escribir, pase algo más que lo que tenía. Que sea una lambda que lo modifique. Entonces, dismiss, por ejemplo, error username y punto, porque función, esto es una función, vale, tabulo, y esta, no sé si me la deja crear como parámetro, ¿por qué no me la deja crear como parámetro? Bueno, porque no la estoy asignando como, vale, entonces, aquí añadiría un algo así, y ya voy a copiar un poco para, a ver como lo tenía aquí, bueno, la llame distinto, eso sí, clear, aquí lo hice como clear, already, user, bueno, la verdad es que acabo antes. Entonces, me gusta más este nombre, en realidad, que el que tenía. Vale, aquí tendré una lambda, que haga este dismiss, y aquí haré otra, dismiss, en este caso, pues, email, email, ah, no, error email, aquí. Bien, ¿y qué tengo que pasarlas? Necesito esto, necesito, en esta de aquí, hacerle el dismiss del email. Tabulo, y en el nivel superior, en la screen, tengo que pasar esto, entonces, me van a faltar ahora, dismiss, error email, que va a ser view model, punto, algo, que todavía no tengo, que va a ser una función que cambie el already sync email, a, ¿eh? ¿Tiene que cambiar el true? ¿A false? A dismiss el tratamiento. Claro, a true lo acabo de poner, ahora entonces, Pues, ¿cómo se llama esto? Already sync email, está true, already sync email, ahora, quiero que sea, la puedo llamar false, y ya está. False, already, no, toda esta pesca. Already sync email, vale, y crearía esta función, y para dismiss error username, pues, misma película, pero con, eh, signet username. No está muy en orden, pero ya lo dejo así, creo estas dos, esto lo paso para, eh, signet email aquí, lo único que hago aquí, el tipo no hace falta, esto ya es por defecto, que ya sabes que es una función, y lo que hacemos aquí es que, already signet email igual a false, ¿vale? Y esta, y esta, que me falta aquí, ya la creo directamente desde aquí, con username, y ya estaría. Y ya me las debería pillar, ah, pero tienen que ir dentro de, ya ves, para ser, bueno, que en este caso, como son del mismo tipo, no. No, ¿por qué? No, lo pillo como unit, porque no está declarada como lambda, claro, está como función directamente. Eh, cuidado con esto, vale, que a veces os la lía, lo de los paréntesis, ante la duda, entre llaves y paréntesis, que si lo, algunas veces dejáis entre llaves sin paréntesis, entonces es una expresión, cuando la recibo como parámetro. Vale, eh, bien, estaríamos sin blog, yo creo que tengo todo, vamos a probar a ejecutar esto, y creo que tengo el primer ejercicio, y yo creo que para el segundo, no sé si ya nos da tiempo. Que esto es igual que la shopping list, metiéndole en el onclick, que muestre aquí una row más, que si tal lo explico por encima, ya más que hacerlo, porque... Se juntan varias cosas, pero bueno. Esto igual tenía más lío la lógica, esta última que expliqué, lo otro, bueno, son pedacitos de lo que hemos visto, están incluidos en los otros proyectos. El introducir las variables de los clientes que estás añadiendo en la lógica del segundo ejercicio, del listado de clientes... ¿Introducir, perdón, al qué? En la lógica de negocio que tienes puesta en el ejercicio número uno, cuando añades un cliente, ¿cómo tienes el registro de esos clientes para el segundo ejercicio? Es decir, ¿cómo añades los clientes en el segundo ejercicio? Los que metí en el primero que aparezcan en el segundo, con el BIMO del compartido, lo que explicaba al principio. Con eso, ¿sí? 3.33, entonces, ¿qué le está pasando? Ah, lo cual... Ok... 1.12 alfa, pues igual es esto que se me vino arriba aquí. Aquí no me permitirá un control Z, que sería maravilloso, ¿no? Vamos a ver cuál es la que tengo en otro proyecto más... Vamos a intentar arreglarlo rápido para poder, por lo menos, probar... Eh... Sí, la 8.21... 8.10 es la que funciona. Yo tenía... Tengo la 21 aquí, vamos a ver, vamos a intentarlo así. Y aquí, esto estaba igual que... No, bueno, es que de hecho, carajo, la estoy copiando del que ya funciona, entonces con esta tiene que ir. El problema fue la actualización esa que hice antes. No, a mí también me... Eh... Vamos a ejecutar ahora. Que ya hay una nueva actualización también de Unreal Studio, pero... Vaya, ¿ya hubo aquí algo que no le gustó o qué? Y esto... Madre mía, están aquí todos los pedidos. Vamos a ver. Seguimos teniendo problemas, vamos a intentar solucionar esto. Vamos a ver, acabo de copiar el grad del módulo del proyecto, bueno, del original. No se podría hacer con otro. Warnings, pero vale. Algún warning, pero parece que tira. A ver si se parece la cosilla. Igual los... Vale, registro de clientes... Bien, bueno. Eh... No me estamos... Ah, bueno, sí, claro. Sí que he creado una columna, pero no le he puesto fondo. Aquí... Creamos la columna. Me presenté en el diseño y me olvidé. Claro, este modifier de esta columna vamos a necesitar... Y lo del shape. No, esta no. Esta es la grande. Esta de aquí. El bloque este, para que tenga el color este que queríamos y tal, necesitamos que esta columna tenga primero... Eh... Un shape... El shape... Era... No era shape. No, era border. Border es lo que recibe un shape. Primero. Eh... Aquí... Eh... La forma... Que había algo de rounded, corner shape, de... Y el redondeo, pues no sé de cuánto lo puse. Y... Eh... El punto... Mmm... Background... Con color y shape también. Color... Aquí lo puse igual a... Pues no me acuerdo, pero lo que hice... Estoy ya para probar. Estoy usando siempre los... Material theme, punto... Color scheme. Esto en material 3. En material 2 es colors. Punto. Y alguno de los primary y secundary. En este caso, como es un fondo... Eh... Usé algún container. Creo que primary container. Me parece que sí. Y... Ojo, para que no... Que esto se me coló en la primera solución. Esto también tiene que tener el mismo shape de aquí. Porque si no, quedaría el background, el azulito, saliéndose del borde. Ah... Por cierto, que además a este borde... No le estoy poniendo... Eh... Una línea. Porque este border también tiene shape border stroke. Eh... No. No es border stroke. Es... Unos de pez, simplemente. Que sería, pues... Estos de pez, por ejemplo, de tamaño del borde. Eh... Y esto es un atributo, ¿no? ¿Cómo se llama? Dp... No me lo pilla. Eh... Aquí, ¿qué me dice? Border y shape. Ah, border, claro. El propio atributo se llama border. Igual a... Y border es... No es de tipo... Es un border stroke. No, yo creo que no es este el que quiero. A ver. Un momento. Modifier, punto... Bueno, lo puedo ver en... En, 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 punto border... Width. La anchura. El atributo que quiero aquí es width. A ver si ahora... Eh... No. Color... El igual, no sé si va a valerte ahí. ¿El cómo? El igual, pon el 2dp entre paréntesis. No, no, no. Pero es que lo que quiero... El problema que me está dando es precisamente que no coinciden los atributos. Parece que esto necesita color ya aquí dentro. Eh... No tenía un color por defecto. Yo me suena que solo puse los atributos. A ver cómo lo hice. En el otro... Border with... Ah, no. Sí que le puse color. Sí. Al border. Un primary container. Padding. ¿Qué carajo? Esto... A ver que me estoy ideando. Un momento. Punto border. Anda, no fue... Esta versión la que ya había corregido... Columna. La columna tiene... Primary container. Y el color... Ah, sí, sí, sí. Nada, que necesito el color. Es lo que me está diciendo aquí. No me falta color. O brush. O bueno, una de las otras. Pero la que sé usar es esta. Pues sí, entonces necesito... Color. Igual a... Y material thing también. Punto color scheme. Y mantengo la lógica. Si este es primary container, lo que voy a hacer es aquí un on primary container. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a probar otra vez. Y... Bueno, se parece un poco más. Me faltan paddings. Padding. No, no. Metí aquí padding de la columna. Online text field. ¿Por qué no tengo estos paddings? ¿Por qué no tengo estos paddings encima del online? Sí, lo ocupa este espacio. Background. Lo he hecho distinto. A ver, vamos a ver. Column, modifier, padding. Aquí había que rayarse un poquillo con esto. Pero bueno, este se acerca un poco. Vamos a ver. Color scheme. Le puse el color ya. Sí que le puse... Ah, sí. Tengo background aquí. Solo que lo tengo en un orden distinto. Border, background. El background está bien. A ver, tengo el color. Tengo la forma. Tengo el borde. Ah, vale, claro. Ya. El padding este tiene que estar después de eso. Primero le pongo el fondo y después le pongo el padding. Porque si no, lo que tengo es... Tengo el padding y después le estoy poniendo el borde. Me parece que va a ser eso. Vamos a ver ahora. No, cuenta 5, por cierto. También me olvidé en el top bar. Ahora que lo veo de... Pegarlo a la derecha. Sign in. ¿Dónde está? Perdón. Sí, aquí. Este text... Vale, lo que hacemos es ponerle a este un modifier. Por ejemplo, un peso. Y entonces, este ya va a ocupar todo. Y el otro quedará a la derecha pegado. Podría haber testado. Visto si lo dos está bien. Vale. Ya se nos asemeja. Ahora sería jugar con los padding para que realmente esté así. Pero ya lo tenemos. Aquí ponerle un padding para allá. Los dos puntos. Vale. Ahora, pues 1, 2, 3, aquí. Algún email con formato. No estoy comprobando todavía porque... A ver, habría que testear todos los casos, pero... Contraseña. 1, 2, 3... ¿Cuánto puse? 4. Mayor de que 4 era, ¿no? 5. Y ahora todavía no hay error. En cuanto escribo, empieza a haber error. 2, 3, 4, 5. Desaparece el error. Aún no está el botón. Hay que ver por qué. Igual puse mayor que 3 aquí. Entonces tendría que ponerle algo más. Y ya está. Ahora ya cumple todas las condiciones. Tengo que registrar. Registro. Y algo ha pasado demasiado rápido. Parece que se mostró y desapareció. Vamos a echarle un ojo a la lógica porque esto no rompió, así que no es una excepción. Nunca me había pasado eso. Let on confirm button. Text on dismiss request. Alert dialog. Raro, raro. On sync in. Hago on sync in. Pongo por lo tanto. Entiendo que asumo que ha entrado aquí. Habrá añadido el elemento. De hecho, sí. Cuenta se incrementó a 6. Eso sabemos que lo tenemos bien y que lo ha añadido. El diálogo se puso a confirmation. Entonces volvemos a screen. En screen ese diálogo que está en confirmation, por lo tanto, no está a nul. Entonces debería mostrar un alert dialog, que es este de aquí. Con este texto. Con un confirm button. Tengo un confirm button. ¿Será porque tengo... De mi request... Me falta el contenido del botón, ¿no? Ahora que lo pienso. El string de... No. Sí. Este confirm. ¿Dónde está? Ah, sí. Uh. Ah, claro. Vale. Sí. Ojo a la documentación. Confirm button es una función composable. Y yo en la función composable estoy haciendo una llamada a high dialog. Entonces lo creo y en el momento en el que va a crear el botón, esto está diseñado para pintar el botón. Yo en vez de pintar el botón de OK, oculto. Por eso lo que vimos fue que apareció y se quitó muy rápido. Entonces, esto no se hace aquí. Esto se hace dentro del botón de confirm button. Que va a ser un botón. Aquí voy a copiar esto. Voy a meter un botón. Y en el onclick de esto es donde hago eso. Y este botón va a tener dentro un click, abre, un text, que sea pues OK, por ejemplo. Vale. Bien, lo tenemos. Vale. Uf, qué pereza. Una cosa que es recomendable cuando te estás matando aquí a testear esto es ya de paso, por si hace falta pruebas después, dejarlo copiado en memoria. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Ahí lo tenemos, todo bien. OK. Y si probamos otra vez, también se podría borrar, para testear mejor no haberlo hecho, pero ahora se podrían poner cuando en onclick, perdón, cuando. En este onclick, mandar un mensaje a syncblock de clean, que limpia todo, para meter uno nuevo. Pero ahora lo voy a registrar, y me dice ya existe. Y me marca los dos. Si cambio esto, desaparece el error. Este sigue. Si vuelvo a ejecutar, me dice otra vez que ya existe, pero solo me marca este. Vale, si hago esto, probamos, registro. Uy, esperáis. Este no está cambiando. Hay algo que tengo mal ahí. Otro. En ondismissusername, llamo a already signetusername. Será de hacerlo muy rápido que lo estoy poniendo a false otra vez. En el bloque que está pasando, en el de username. Esto tiene mala pinta. Me faltan los paréntesis. Tengo una expresión y no la llamada. Vale, es eso. Nos fiamos y lo dejamos ya ahí, porque ya nos va el tiempo. Y así como comentario rápido de esto, pues sí. Vamos a verlo en el código rápidamente ya solucionado. El otro caso, lo que tenemos es client list screen. Realmente la top up bar no tiene nada. El floating action button, que esto ya hemos visto. Esto está basado en la ampliación de shopping list también, que tengo un if. Entonces, si alguno de los elementos de la client list está chequeado, muestro el floating action button. Y el floating action button tendrá una función que elimina aquellos que están chequeados. Esos que están chequeados, a su vez, lo que hace es un... Esto es todo haciendo lo funcional. Se puede hacer, como siempre, con bucles. Hago un remove de aquellos que cumplan la condición que estén chequeados. Bien. Lo que mantengo es la misma lista. Esto es el mismo view model de antes. Hasta aquí está todo explicado. Hasta aquí está explicado. ¿Qué hemos añadido? Eliminar uno, que esto es como siempre. Elimino si cumple la condición del username que acabo de pasar, en el que acabo de hacer clic. Y el change check, que estaba explicado ya varias veces, de shopping product. Entonces, volviendo a la screen. Tengo eso. El icono, nada. Padding values. Una user lazy list que recibe el oncheck change. Es que esto está igual que la shopping list. Esto está bastante traballado ya. El cambiar el check y el remove client. ¿Vale? En este caso paso los padding values, no sería necesario. Se podría notar una capa intermedia. En esta lazy column, con un padding, ítems. Sí que uso la clave, ojo. Sí que es importante, si hacéis este, que comprobéis que... Porque aquí lo hice a posta. Vamos a ver este paso. Ojo. Yo aquí... No, este no es un buen ejemplo. En realidad, aquí se me coló. No sería el caso. Si yo des... ¿Cómo hago? Vamos a ver. Si yo el que tengo marcado es este y no el 3, imaginémonos. ¿Vale? Ya no lo ejecuto. Si yo tengo marcado el 2 y el 4 y los elimino, el 3 sigue teniendo que mostrar esto abierto. Porque tiene que ser un estado propio del 3. Si yo no pongo claves, las variables de estado internas de la lista, como son... ¿Dónde estoy? Esto lo puedo cerrando. Como son... Como son... Aquí. Use estas. Yo esta showPasswordRow la tengo dentro. Entonces, pertenece a cada elemento. Si este elemento no está identificado por una clave, sino por su posición, estaría identificado por su posición. ¿Eso significaría que...? ¿Qué? Con la key. Con la key. Sí, la clave. Entonces, si no está por su posición. Entonces, si yo elimino el 2, él sabe que el que tiene que mostrar es el que está en tercera posición. Pasaría al 4 o eliminar los 2 al 5. O sea, no sería la clave del 3 la que seguiría mostrando. Estarías moviendo el estado en función de que eliminas. Sí, eso lo hubieras hecho en un ejercicio. Vale, correcto. Pues cuidado con ese tema, vale. Pero ahí era distinto. Porque ahí era manteniendo el mutable state dentro. Aquí... Sí, a ver. Es lo mismo lo que pasa es que aquí no necesitamos, para esta, pasarla al estado. Porque no va a ser... Si está mostrando el arrobo o tal, yo una vez salgo de este ejercicio no necesito guardarlo. No es como el check. El check necesito guardarlo. Porque me hace falta para saber si... Esto lo explico aquí. El check lo necesito para poder eliminar todos los que están chequeados. Por lo tanto, tiene que ser un estado interno de cada elemento de la lista. Tiene que estar a nivel lógico, no solo a nivel visual. Mientras que esto no, esto una vez vuelvo para atrás y vuelvo a entrar puede volver a ponerse a full. No es un problema. Entonces lo puedo tener aquí. Lo que sí es importante es que mientras estoy dentro se mantenga en el elemento que es. Por eso aquí necesito las claves. La otra opción sería mover esto al estado, pero no tiene sentido. Con referencia al ejercicio que has practicado el día de hoy, ¿lo vas a subir? Vale, pues... Dejamos aquí. Subo la versión nueva. Vale, no hay problema para que comparéis las dos. Si a que me la pides, sí, subo el vídeo. Venga.